Bueno, vemos que está funcionando el gimnasio a pleno. ¿Con qué actividades, con qué disciplinas se puede encontrar el empleado de comercio? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, los gimnasios cada día están a full. Ahora que hay un poquito más de apertura, hemos abierto el gimnasio de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, los tres gimnasios. Sí, se está acercando muchísima gente, lo estamos anotando día a día. Así que estamos, bueno, con todas las actividades de anterior a la pandemia, arrancamos todo de nuevo ahora, normalizando todo. Bueno, funcional, localizada, yoga, spinning, toda la parte que es de musculación también. Los protocolos seguimos de la misma manera, poniendo cupos en las clases según el tamaño también del salón, de los salones. Estamos ampliando un poquito más también los cupos, pero bueno, hay mucho cuidado. Las ventilaciones, tenemos mucho cuidado con las ventilaciones, que hace mucho aire de entrada y salida. Seguimos con los cuidados del alcohol, y bueno, los distanciamientos según las actividades también. Y lógicamente que el encierro no fue muy favorable para la gente, así que bueno, nosotros le estamos poniendo toda la onda, siempre lo hicimos. Es muy importante la actividad física. Se genera muchas defensas, eso previene muchas enfermedades también. Bueno, y acá le damos una sonrisa, nos divertimos todo el tiempo, aparte de entrenar, y compartir horas con la gente diariamente. Bueno, pasamos un muy lindo momento cada día. Bueno, el que es afiliado a Empleado Comercio, es muy fácil, trae directamente el carné con un certificado médico, y bueno, abona 300 pesos por mes, hoy por hoy. El que no es afiliado a Empleado Comercio, y tampoco es afiliado a Amecro, se puede afiliar a Amecro con una cuota mínima, que es muy favorable, y bueno, abonando también la cuota del gimnasio. Se pueden acercar, todo el mundo lo puede hacer, sea socio o no sea socio.